Lou Reed fue uno de los músicos más influyentes de su generación y a cinco años de su muerte su obra continúa vigente en el corazón de su natal Nueva York. Su viuda Lori Anderson, también una conocida música, presentó los drones icónicos del artista en una catedral antigua para una presentación gratuita. Recostando las guitarras sobre un puñado de amplificadores durante la acordada inicial hasta que comienzan a ser acoples, para luego dar unos sobretonos y armónicas increíbles. Es muy sinfónico e increíble. Inicialmente acompañadas por el órgano de la catedral, las guitarras conocidas como drones produjeron sus peculiares sonidos durante cinco horas en la catedral San Juan el Teólogo. Anderson considera que Reed fue uno de los primeros artistas del ruido, ya que era común que se aburriera de las notas comunes y buscara estados meditativos en sonidos producidos a altos volúmenes. Anderson y el círculo cercano comenzaron a hacer este tipo de presentaciones en catedrales, teatros y festivales de música, para mostrar la pasión de Reed por el alto volumen y sus misteriosos sonidos.